Tal como lo habíamos anunciado, pues para empezar y hacer el análisis de este tema que continúa pues en la picota a las 7 y 17 de la mañana vamos a realizar la primera entrevista de la mañana ya estamos acompañados del congresista Julio Vagó él es integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente y también pues miembro de Fuerza Popular y también estamos acompañados del parlamentario Marco Falconi vicepresidente del Congreso de la República y también pues miembro de Perú Posible Muy buenos días con ambos, gracias por acompañarnos en principio el congresista Vagó, todos hemos podido apreciar ayer la presentación del exmandatario Toledo y hay algo que obviamente pues llamó la atención y fue el hecho de que no llegó a dejar los documentos que iban a aprobar pues lo lícito de estas transacciones en las cuales pues su seguido a comprar o compró algunos inmuebles y algunos incluso señalaron que su presentación fue más declaratoria y poca aprobatoria, poca aprobativa ¿Cuál es su opinión? Yo puedo incluir la presentación ayer de Alejandro Toledo en tres puntos Primero que en ningún momento demostró que los orígenes de dinero sean lícitos a pesar que se pasó diciendo son lícitos pero no hay que decirlo, hay que demostrarlo En segundo lugar, supuestamente los documentos que demostrarían ser lícitos nunca los dejó en el Congreso de la República a pesar que yo se lo indiqué en plena comisión y le hice saber al presidente de la comisión que te entregue los documentos para poder revisar los agarró y se lo llevó tal como hizo en las entrevistas en estos últimos dos días En tercer lugar, no respondió ninguna de las preguntas Lo único que fue, como tú bien acabas de decir fue una declaración de lo que estaba diciendo en los dos últimos días O sea, en conclusión, seguimos en lo mismo Pero hay una pregunta que yo le hice Le dije, usted no me está respondiendo Le dijo, le estoy respondiendo Usted no me está respondiendo La pregunta es muy clara Yo no voy a hablar ni de mentiras ni de falta de la verdad ni de posibles indicios Yo voy a hablar con un documento clarísimo que es un documento del notario Murguía dirigido al Colegio Notario de Lima ¿Por qué hace este documento el notario? Debido a que la escritura pública de la compra de la casa de Casuarinas no tuvo un medio de pago tuvo que rectificarse Ustedes recordarán Al rectificarse, el Colegio Notario de Lima le mandó un oficio al notario diciendo qué es lo que pasó Y él manifiesta qué es lo que sucedió pero pone algo muy importante en este oficio dirigido al Colegio Notario de Lima Dice, así mismo se cumplió con solicitar que la compradora la información sobre la procedencia del dinero Le preguntan a la señora E.Ferno la procedencia del dinero de la compra de Casuarinas ¿Qué contesta ella? Bajo declaración jurada firmada Son fondos propios O sea, en ningún momento se dice que el dinero de E.Ferno no se lo prestó Ecoteva y Ecoteva tenía un aval de Mayma y que de Mayma que le dio Escoteaba Y eso ha sido ratificado por el mismo y suscrito por el mismo Alejandro Toledo el 25 de enero que también lo repitió en el Congreso de la República ayer pero siempre se olvidan unas palabras de las que había escrito Él dice acá que E.Ferno compró con el esfuerzo y frutos de toda su vida Bueno, yo no sé si sabrá hablar español ¿Qué quiere decir eso? A mí no me lo dio un banco Quiere decir que es el trabajo de toda mi vida me permitió a mí comprar esta propiedad Eso es su interpretación No es su interpretación porque acá al final pone sin intermediarios O sea, yo no sé si quieres entramos al al diccionario y sin intermediarios quiere decir que no hay banco no hay nada es directa la transacción Eso fue lo que nos dijo ayer Al margen de cómo él está presentando que no deja documentos O sea, para mí clarísimo hay suficientes indicios para la Comisión de Fiscalización de la Congreso de la República para investigar Claro, la pregunta también es que si ustedes cuentan realmente pues no con los documentos que pueden probar que hubo actos ilícitos en relación a la compra de estos inmuebles Ahora, escuchábamos ayer incluso al dirigente de Perú Posible Juan Cheput congresista de Falconi que señalaba y lamentaba el hecho de que incluso los parlamentarios fujimoristas no habían ido con el suficiente sustento documentario como para poder sustentar pues lo que está Esto le parece poco sustento lo que hizo un notario si ya le vamos a crear el notario de Lima entonces a quién le podemos crear Bueno, en la práctica yendo al tema de fondos porque ese es el tema fundamental el día de ayer se discutió si los fondos eran ilícitos o no eran ilícitos ese es el requisito principal para ver si hay o no lavado de activos ¿De dónde salen los fondos? Salen del Scotiabank Entonces alguien podría decir bueno, pero el Scotiabank participa de transacciones financieras sospechosas definitivamente no Ahora, ¿por qué le presta? Dice, ¿por qué le presta? O sea, esta empresa de Coteo ¿Cómo se llama? Porque tiene una garantía de hasta 20 millones de euros Entonces contra esa garantía es de que justamente se hace el préstamo el Coteo el Coteo va a prestar al señor y hay un crédito hipotecario que se ha discutido el día de ayer y se dice que no se ha inscrito la hipoteca está en proceso de inscripción la hipoteca ¿cuándo ve ese plazo? El 21 de junio Entonces ayer se decía pero lo que pasa es que lo puede vender puede hacer no, porque ya hasta el 21 de junio o sea, está bloqueado o sea, bloqueado cualquier persona que pudiera ir puede verificar el tema es que cuando nosotros hablamos de temas legales y no somos abogados ese es el error del presidente Toledo se puede incurrir en errores si nosotros vamos y supongamos que la señora quisiera vender lo puede vender pero hay una inscripción pendiente de regularizar hasta el 21 de junio eso saben todos los abogados de ahí el tema digamos no admite mayor discusión ¿no? Entonces los documentos los ha dejado el presidente Toledo al vocero al doctor Moreno Portugués para que lo presente por escrito ¿no? porque como eran varios documentos se va a presentar con una relación para que la comisión de fiscalización lo tenga a la mano y se puede investigar y hablar con absoluta propiedad o sea, nosotros somos los más interesados en que se investigue adicionalmente a ello a la investigación que puede realizar la comisión de fiscalización actualmente hay varias investigaciones pendientes están en la 48 Fiscalía Provincial Penal ¿qué se investiga? este mismo hecho está en la Procuraduría de lavado de activos y también se viene investigando el fiscal de la nación se ha pronunciado sobre el particular inclusive un juez supremo sin tener expediente ya se ha pronunciado ¿no? entonces nosotros somos los más interesados no porque se trata del presidente Toledo puede ser de cualquier presidente nos interesa sobre manera de que haya transparencia de que no haya corrupción y que por supuesto y eso es lo más importante nosotros volvamos a creer en nuestras autoridades ¿no? y este es un caso concreto lo demás digamos son temas accesorios que no tienen relación el día de ayer el congresista y hoy decimos decía a mí lo que me interesa saber es si el origen de los fondos son lícitos evidentemente el origen de los fondos son lícitos y está saliendo del escudo se ha dado congresista congresista Falcón ¿cuándo van a presentar las pruebas? porque a final de cuentas esos son los documentos que van a determinar en primer lugar cómo se dio el proceso de compra cuáles son podríamos decir las operaciones que se han dado desde el extranjero y las de crédito que le haya dado el señor Mayman a la señora Eva Fernenburg y por otro lado cuáles son los procesos internos que se viene dando eso se va a aclarar con la presentación de esas pruebas pero en segundo lugar la licitud o podríamos decir el origen de los bienes o de los fondos ¿está ya haciendo materia de investigación en la fiscalía? Sí en la 48 Fiscalía Provincial Penal y en la Procuraduría de Lavado de Activos actualmente está haciendo investigación inclusive la Unión Fiscal de la Nación entonces esa investigación de orden penal se viene dando a cabo en dos instancias aparte de la fiscalía de la Nación ¿cuándo presentará el vocero los documentos? Debe de hacerlo el día de hoy de todas maneras porque a nosotros ahí están los documentos y algunos ya son documentos públicos y que es fundamental para que también aquí los colegas de la oposición puedan pronunciarse con lectura de los documentos para ver si a pesar de que se han presentado los documentos esto realmente puede aclarar todas las dudas otro tema que se ha discutido y que se dice que el banco le prestó a la viejita de 86 años el banco en ningún momento le ha prestado a la viejita pero el otro tema también que es importante tener presente es que cuando se habla de una persona de 86 años pareciera ser que se está hablando de una persona muerta las personas que son mayores de edad o están a tercera edad ya prácticamente están condenadas porque nadie le puede prestar no puede comprar no puede hacer nada permíteme congresista preguntarle algo porque aquí al margen de estas documentaciones y esta serie de adjetivos y calificaciones que se han venido dando en los últimos días realmente hay esa sensación de que hay una especie de ensañamiento y por ahí lo decía Alejandro Toledo incluso en su participación ya han pasado 13 años sin rencores mirando a la bancada a la bancada fujimorista es decir podríamos decir que detrás de este proceso de investigación hay necesariamente trasfondo el deseo de disminuir cualquier posibilidad de tener un contrincante político en las próximas elecciones usted cree que más del 90% de los peruanos estarían contra Toledo hoy día que piensan que las propiedades han sido compradas por él acá no se trata del fujimorismo acá se trata de lo que el mismo Toledo dice y la documentación presentada la documentación que él está presentando no la tiene absolutamente nadie que usted lo acaba de escuchar y lo voy a hacer muy claro si usted se lo quiere creer es una cosa muy distinta Escotiamar le da un préstamo a Ecoteva bajo una garantía de Mayman quien compra la propiedad no es Ecoteva compra según lo ha dicho Toledo al menos que cambie de versión nuevamente la compra Eva Fernand y es una inversión para Mayman inversión para Mayman yo soy empresario ¿quién es el dueño de la propiedad? Mayman Ecoteva o Escotiamar no, ninguno el dueño de la propiedad es de Eva Fernand el negocio es de Eva Fernand el que gana la inversión es Eva Fernand pero eso no es una comp... permítame repreguntarle permítame repreguntarle si es como usted sostiene la propiedad de Eva Fernand no es una persona privada la que tiene una propiedad por lo tanto no debería pasar por el Congreso sino dejar que siga su camino de investigación por la fiscalía ahí voy a terminar con eso Eva Fernand era ella la dueña de la inversión la pregunta es Ecoteva ¿qué gana en este cuento? ¿qué gana el señor Mayman en este cuento? ¿qué hace una empresa creada especialmente que para... es una organización financiera lo único que va a hacer es le da 5 años de gracia para que no paguen ya tiene 91 5 años más para que pague el crédito o sea la señora va a pagarlo cuando tenga cerca de 100 supuesta supuestamente o sea eso ¿cuál es el provecho? ¿cuál es la inversión de ellos? no hay ningún provecho en relación a la investigación o sea eso hace pensar que hay una situación irregular ahora cuando hablan de los fondos que son lícitos ¿en dónde se ha aprobado en el Congreso de la República usted cree que el Congreso de la República por favor en menos de 2 horas se va a aprobar si los orígenes son lícitos? entonces ¿para qué tendríamos la fiscalía? pero precisamente en eso las instancias congresistas el artículo 97 del Congreso de la República dice claramente lo que es de interés público e interés nacional al margen que sean privados al margen que sean funcionarios públicos se puede investigar en el Congreso de la República pero por eso mismo ya existen las instituciones pertinentes comunidades financieras que están investigando y tiene toda la razón el Congreso de la República dice que se puede investigar a pesar que el Ministerio Público o el Poder Judicial esté investigando y al tocarlo pues en el Congreso de la República como que el tema se politiza esa es la sensación que se deja en opinión pública pero yo le hago una pregunta si Toledo dice la verdad ¿cuál es el problema? acá lo que hay que manifestar es que nosotros hay que hacer la precisión también y reconocer nadie puede cambiar la verdad la disposición que en todo caso tiene el exmandatario Alejandro Toledo de presentarse ante las comisiones pertinentes para rendir la legislación y que se siga presentando claro y precisamente eso la idea es sobrellevar y tratar de realizar las investigaciones pertinentes que se hacen también resaltando ahora se da una sensación y lo digo esto yo como ciudadano que soy de que se ha entrado una especie de cacería feroz en la cual no se pretende escuchar no tengo ningún tipo de cacería porque a mi Alejandro Toledo en lo particular nunca me ha hecho nada congresista permitamos permitamos hacer de eso una buena conversación y cordial sobre todo por respeto a nuestros televidentes es lo que yo quisiera yo quisiera pedirle vamos a permitirle también al congresista Falconi que nos comente que es lo que considera ya al margen del tecnicismo que es lo que viene sucediendo políticamente es decir lo que hemos visto ayer en el congreso evidencia necesariamente un gran ingrediente político dentro de este proceso de posible investigación porque todavía no ha considerado la comisión de fiscalización hacer la investigación ¿cuál es su opinión dentro ya de Perú posible? bueno definitivamente sobre este particular este bueno como yo soy abogado tengo una deformación y nosotros objetivamente hablamos sobre documentos para este caso la discusión era si los fondos eran lícitos o no con la documentación que se va a presentar el día de hoy y que por supuesto va a ser el conocimiento de todos los miembros de la comisión de fiscalización que se va a aclarar definitivamente si son o no son lícitos para que podamos hablar con propiedad si eso es correcto o es incorrecto ¿no? el otro tema que sí preocupa y justo hoy día ustedes están hablando de esta especie de shock de inversiones en los 15 mil millones lamentablemente hay mucho ruido mucha inestabilidad política y eso afecta gravemente a las inversiones las inversiones y el inversionista quiere invertir donde haya estabilidad donde haya seguridad donde no haya cambios bruscos y donde definitivamente tenga las condiciones necesarias para invertir entonces nosotros vemos con bastante preocupación investigación a presidente García investigación a presidente Toledo seguramente mañana será a la doctora Lourdes Flores a la señora Keiko Fujimori después pasarán por Castañeda entonces eso tiene un problema grave al margen de que todos estamos de acuerdo que se investigue pero que se investigue con objetividad esto definitivamente afecta gravemente la seguridad y la estabilidad que quiero yo como inversionista para invertir aquí quiero que haya estabilidad evidentemente que todos queremos que haya transparencia y que no haya corrupción ¿y usted considera que hay intereses subrepticios que está maquinando así como ha señalado algunos otros en relación a estos temas que usted señala? ¿quién es el mismo? yo particularmente espero que haya la estabilidad y que realmente si hay que investigar en el Congreso y eso estamos absolutamente de acuerdo que se investigue a quien tenga que investigarse ¿no? pero no podemos nosotros estar forzando una serie de temas porque al final todo es de interés público ¿no? hoy día yo quiero investigar a un periodista yo soy un periodista que genera corriente de opinión que es muy importante entonces levantemos ¿cuál es el secreto bancario? hagámosle tal cosa tal ¿no? si hay que investigar que se investigue ¿no? y para eso o sea es sencillo o sea hacer una investigación o sea nosotros podemos hacer una investigación lo que pasa es que hay fueros para cada proceso de investigación ¿no? y mientras no hayan pruebas contundentes que se hayan sido de conocimiento público que demuestren que realmente se ha cometido un delito eso todavía se tiene que mantener bajo la presunción de inocencia congresista congresista ¿qué está sucediendo? en realidad personalmente le digo lo que hemos visto ayer en el Congreso al final después de la presentación de Alejandro Toledo hubo una serie de incidentes y muchos podríamos decir muchas interrupciones y cuando el presidente se retira también muchas frases y algunos gritos en el Congreso no habría que hacer una especie de mea culpa de parte de al menos ayer lo hemos visto la bancada de Fuerza Popular de tratar de recuperar el respeto a la institucionalidad tanto del Congreso como de la representación de un cargo presidencial sea presidente o sea un expresidente y por otro lado parte de los argumentos que usted aquí nos expone y que Rolando Reate también lo ha dado a conocer ayer me parece una falta tremenda de respeto que lo imite al presidente Toledo en una de las frases esta famosa de no le permito de manera sarcástica es decir estamos transgrediendo la línea del respeto a las instituciones y con lo que ustedes argumentan incluso como que dieran una especie de descrédito al proceso de investigación de la Fiscalía es decir como que no estuvieran confiando en la labor de investigación que ellos tienen que hacer hay algo de eso que se esté evidenciando ¿qué opina usted al respecto? en primer lugar nadie le está dando un descrédito a la Fiscalía no sé dónde usted saca eso en segundo lugar cuando usted dice que la fuerza la bancada fujimorista es la que hizo todo supuestamente esta actuación y que el resto no lo está haciendo le voy a decir ¿por qué no lo hace el resto? ¿por qué gana Perú defienda a Toledo? porque Toledo es su garantía y está en alianza con este gobierno el congresista yo decimos el congresista los han llamado a la cordura ¿por qué Perú posible? tiene que defender a su líder ¿por qué Acción Popular? ellos han ido a la lista de Perú posible y posiblemente tendrán que ir a la relación en esa próxima lista o sea, es lógico que ellos tienen que defender o ser neutrales con eso pero también hay formas ¿no? es lógico veíamos ayer con esa vez mostrando un cartelón de corrupción usted ha citado a mí usted ha visto algunas malas formas en mi persona el día de ayer yo he salido ayer en la televisión yo he hablado con todo respeto al señor presidente yo soy un empresario y soy abogado y no sabía el señor yo he hablado perfectamente no he dicho nada malo al presidente y lo más importante le he hablado con documentación la que él no me ha podido contestar congresista pero tranquilamente yo no le he faltado respeto ni al presidente ni a nadie que va al Congreso de la República empezando por Alexis Humala que también ha estado ahí con todo respeto que usted no le ha faltado al respeto entonces considera que sí algunos miembros de su grupo yo no considero en todo caso tendrá que preguntarle a cada uno se han desmedido pero usted puede hacer una presencia la verdad que no he visto la presentación a través de la televisión y yo he estado viendo mi presentación pensando en lo que yo voy a preguntar y lo que voy a decir y a mí no me ha satisfecho absolutamente en todo caso usted puede considerar que hay una situación que desluce pues la actuación del Parlamento tomando en cuenta que en verdad está bastante desprestigiada entonces digamos que estos enfrentamientos verbales o estos voces artesionantes usted tiene razón pero lo que más desluce es la forma como han blindado a Alejandro Toledo en las últimas sesiones eso es lo que más a mí me gustaría haber hablado de la sesión anterior de la comisión de fiscalización yo quiero preguntarle a ustedes ¿quiénes hicieron el show la sesión anterior de fiscalización? ¿los fujimoristas? o le hicieron Gana Perú y Perú Posible? siempre se trata usted no vio no vio a Mariano Portugal la forma que se puso de presidente que se bajó del avión de Alemania para perseguir irregularmente y antirreglamentariamente y anticonstitucionalmente la comisión por favor si eso de ahí no es un blindaje un show entonces podrá ser cualquier cosa pero yo le puedo decir que el fujimorismo está hablando con documentación correcta ¿cómo garantizamos al final que se dé pues la transparencia y las investigaciones que se dé este espacio de encuentro que debe ser el Congreso de la República al final? el tema de lo de es bien sencillo nosotros tenemos que creer en todas nuestras autoridades sin excepción hay que creer en el Presidente de la República hay que creer en los congresistas tenemos que creer en el Fiscal de la Nación en los fiscales provinciales en el Poder Judicial y en líneas generales a pesar de dos o tres intervenciones del día de ayer yo sí creo y acá bueno está el congresista a la voz que efectivamente nadie le puede hacer ningún cargo de un comportamiento indebido y ha habido una o dos cosas que dentro de un foro político digamos vamos a decir que son casi casi irregulares pero en líneas generales creo que ha habido dos aspectos bastante positivos la presentación del Presidente para que explique o sea el origen de los fondos por un lado y por otro también sí creo que la representación nacional en líneas generales se portaba adecuadamente no la verdad que no no podríamos hacer digamos alguna observación de fondo hay veces dentro del calor político de repente había una o dos cosas que estuvieron fuera del lugar pero en líneas generales sí ha sido positivo que vaya y que se deba también nosotros creemos que este es un tema fundamental que en todas las en todos los casos se puede hablar con objetividad en la sesión pasada cuando hubo a la cual hace alusión si no está el presidente de la comisión preside el vicepresidente eso es lo regular y si no hubiera estado el vicepresidente hubiera tenido que presidir el secretario y el secretario es el doctor Tapia de Fujimorim pero nosotros no podríamos decirle que está incapacitado o que está parcializado ¿por qué? porque cuando nos toca tenemos que desempeñar la función que nos corresponde con objetividad y ese es un tema bien claro el presidente de repente el presidente congreso que es el congresista Víctor Isla es del nacionalismo pero nadie podrá decir que en los debates en la conducción del pleno está parcializado o cuando por ejemplo yo estoy nosotros tenemos que ahí actuar imparcialmente y regularmente porque si no nosotros mismos nos descalificamos yo estoy seguro que cuando el congresista Gabón también preside o presidía la Comisión de Trabajo lo hacía con absoluta imparcialidad y objetividad y eso es lo que justamente garantiza la institucionalidad ¿no? nosotros tenemos que cumplir nuestras funciones adecuadamente y ellos están en la obligación de todos de investigar y de fiscalizar pero hagámoslos digamos dentro de la ponderación de la objetividad necesaria nosotros queremos que se investigue todos esperamos que se investigue que se llegue a la verdad de las luces y ojalá porque ellos en esta comisión que viene el día miércoles apoyen la investigación si Toledo efectivamente con esos documentos demuestra va a salir fortalecido al contrario es un favor que le estamos haciendo ¿cuál es el temor? acaso si él demuestra que efectivamente los orígenes son lícitos va a salir fortalecido sin duda bien congresistas muchísimas gracias por haber estado con nosotros y eso sí pues la invocación en todo caso a que desde el Congreso de la República nos den señales claras de buen comportamiento y respeto a la institucionalidad que es lo que tanto necesitamos 17% de aprobación que tenga el Congreso es realmente un llamado a la reflexión de parte de los parlamentarios para evitar que esto siga corriendo similares lamentables caminos vamos a hacer nosotros de inmediato además de agradecerles un enlace porque ya